Se busca su nombre Jesús de Nazaret. Les voy a contar el sueño que tuve el día abril 13 del 2024. Fue breve pero tan significativo para mí. Soñé con el rostro de Jesucristo. Aunque fue un sueño corto pero tan increíble y maravilloso para mí. Mi sueño fue que en un cerrar y abrir de ojos vi la imagen de Jesucristo. Mi dibujo nunca se podría comparar al espléndido rostro de Jesús que yo vi. Pero su bendito rostro y sus dorados cabellos cubrían mi vista completamente. Cuando lo vi quería agarrarlo y ponerlo en otro lugar para conservarlo conmigo. Al mismo tiempo que quería hacer esto yo no podía parpadear ni respirar. Sentí que mi vista estaba completamente aferrada a su imagen. Mientras lo veía los segundos o minutos que pasaban yo no estaba respirando. Cuando sentí que no pude más estar sin respirar porque sentí que me desmayaba o me moría. Entonces desperté. Fue cuando comencé a respirar nuevamente. Fue algo tan impactante. Nunca había tenido un sueño como este. ¿Será que mi Jesucristo me visitó? ¿Será que viene pronto? Me siento tan dichosa de poder contar que vi el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Gracias mi Dios por tu presencia física, ya que siempre estás conmigo espiritualmente. Amén. No te amo el espiritu y verdad. Es que no... Gracias por ver el video.